Bueno, hoy 8 de octubre, Día del Trabajo Rural. Quiero aprovechar para saludar a todos los trabajadores rurales del país, desde aquí, desde el Maitén, de nuestra querida y lejana Patagonia. Aprovecho para felicitar a todos los trabajadores rurales del país y convencido, convencido de la situación difícil que estamos viviendo en este momento en el país, que vamos a salir adelante a través del campo y, lógicamente, del esfuerzo de todos los trabajadores. Así que, un feliz 8 de octubre para todos.